¿Cuál es el nombre de la planta medicinal? El nombre de la planta medicinal se llama sanguinaria menor. Es una planta que viene apropiada para la persona que es pobre de sangre. Se toma, se coge 30 gramos de esta planta y luego se hace en infusión en la botella de agua. Y de esta se cocina por 10 minutos. A los 10 minutos hasta afuera la envasa y ya toma por día 3 copitas al día. Y eso se hace por 9 días de tratamiento. Se recomienda que cuando está tomando esta planta no comer grasas de cerno y carne de cerno. Licor, picante, café, chocolate, excitantes y continuos. Intimidad.